Muy buenos días, independencia a todos y todas las vecinas, vecinos, autoridades. Disculpen el retraso, me vine corriendo. Me recomiendan siempre que no diga esto, pero yo creo que sí, lo está en terapia. Creo que hay que cuidar la salud mental, es importante decirlo, y nos atrasamos un poquito. Así que, para que los amigos de las redes sociales no se pasen rollo, la terapia puede ser normal, periódica, no es un evento excepcional. Estoy bien, muchas gracias. Estoy contento, estoy optimista por Chile y su futuro, y estoy contento porque estamos promulgando hoy día esta ley. Estoy muy contento. Lamento no haber alcanzado a escuchar todas las intervenciones antes, pero me tocó ver la tramitación de la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Qué importante lo que decía la ministra, que muchas veces el aspecto personal se deja de lado. Pero acá todos ustedes, todos los chilenos y chilenas, tienen derecho a tener una vida personal, a disfrutar, a gozar. En Chile somos un poco pacatos con el tema del goce, del disfrute. Nos falta carnaval. Pero tenemos que retomarlo en el discurso público también. El derecho al ocio, el derecho a jugar, a compartir, y no solamente a cuidar y trabajar, es parte importante de lo que constituye la vida. Y creo que este proyecto justamente avanza en la dirección correcta. Por eso, gracias Grace, gracias Daniel, por las palabras que dieron antes. Pásenme su discurso después, para poder echarle una mirada, para poder conocer su experiencia. Pero lo que me contaban es, perdón, cuéntenme, ¿me quiere decir algo? Si me quiere decir algo, dígamelo, porque... ¿Sí? ¿Se lo va a decir? Sí, dígamelo, dígamelo, dígamelo. Prefiero. Una pequeña pausa. ¿Tú vas a hacer con mi mamá? Sí, claro. Te ayudo. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Hola, hola mis hijos. ¿Qué es la nula? No me dejan de la niña ya. Yo estoy muy enferma y no la he podido ver porque la institución es toda hacer lo que quiere. Mi hijo ha habido por todos lados, pero no hay caso, no hay caso. Le pidanela de la niña que tú no quieres, que no me la plaga más por la forma. Yo lo veo que sea. Yo lo veo que sea realmente. Yo lo veo que sea realmente. Yo lo veo que sea realmente. Yo lo veo que sea. Yo lo veo que sea. Gracias. 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 No apoyar, podemos cumplir las labores de cuidado. Y por eso es importante que los hombres no vean en tomarse, por ejemplo, el postnatal o en utilizar las herramientas que da esta ley, una señal de debilidad o de cuestionamiento a la debilidad que muchas veces en ciertas partes se plantea de esa manera. Yo quiero invitar también a que los hombres nos hagamos cargos de las tareas de cuidado del hogar, de los niños, de las personas mayores, de las personas enfermas. Es tremendamente importante para construir una sociedad más justa. Y ahí también recalco lo que decía la ministra Orellana, en el sentido de que estas son luchas en donde vamos avanzando pasito a pasito. Estamos subiendo escalones gracias a que otras generaciones subieron escalones antes. Y eso el movimiento feminista, bien lo sabe, ha avanzado significativamente a lo largo de los años y lo hemos dicho desde el gobierno, no vamos a permitir que haya retroceso de los derechos de las mujeres. No quiero reiterar lo que ya se dijo respecto a los otros avances en materia laboral, ya lo dijo bien la ministra Jara. Solo les agradezco mucho su presencia, los invito a utilizar las herramientas de esta ley y por sobre todo a quienes tenemos en nuestro poder tomar decisiones. Veamos las cosas buenas que podemos generar, los cambios concretos en la vida de las personas, su mejora en la calidad de vida cuando somos capaces de ponernos de acuerdo. Chile puede más, nosotros estamos disponibles, manos abiertas para ello y a seguir trabajando. Un abrazo muy grande. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Con sus palabras...